Hola, en días recientes perdí mi teléfono, literalmente salí a comprar pan y se me cayó, es algo de lo que no me siento muy orgulloso de comentar, pero bueno, me vi en la necesidad de adquirir otro equipo, como el equipo que quiero todavía no llega a México porque, bueno, es otra situación, decidí comprar un equipo de esos que son básicos, los equipos chiquitos que mucha gente conoce como tamagotchis, los que solo sirven literalmente para llamar y mensajear. Y resulta que me ocurrió una situación en la que me di cuenta de una nueva estafa que se está dando en los servicios de telecomunicaciones. Les voy a comentar cómo estuvo la situación. Por cuestiones legales no voy a mencionar con qué empresa de telecomunicaciones me pasó esto, no, aunque no va a ser muy difícil, no hay tantas empresas aquí en el país como para que ustedes no descubran cuál es o incluso les ha pasado la misma situación porque creo que es algo ya que está normalizado. Yo asistí a un servicio, bueno, ¿qué nombre le podemos dar? Vamos a ponerle tienda de celulares. A mí en concreto me gusta comprar cuando cambio de celular, que no cambio así cada rato. Este celular que les comento perdí, llevaba conmigo cuatro años, ya, sí, tantito más de cuatro años llevaba con ese equipo. No soy de las personas a las que les agrade estar cambiando de equipo cada que sale. Lo que suelo hacer es que compro un equipo un tanto sofisticado para que me dure la calidad de los materiales, el software, todo, sea apto para durar cuatro o cinco años sin problema. Pero lo que sucedió fue eso. Entonces, fui a la tienda de celulares. Ya, llegué y todo. ¿Qué ocurrió ahí? Pues ustedes sabrán. Yo en lo particular, como comentaba, me gusta adquirir los celulares directamente con el proveedor del servicio de telecomunicaciones. Porque lo que yo acostumbro a hacer es retener siempre mi número telefónico. O sea, cambio el equipo, pero no cambio el número telefónico. Entonces, lo que ocurrió fue que cuando fui a comprar el equipo, ya pedí mi turno, todo, me formé a comprar el equipo y ya. En determinado punto de la compra, la persona que me estaba atendiendo, se aventó la puntada de decirme lo siguiente. Yo estaba comprando mi, parece que... vamos a imaginar que este es el teléfono que iba a comprar. El teléfono tenía un costo de $325 pesos. Pero este teléfono, como yo iba a retener mi línea, la empresa de telecomunicaciones directamente, lo que hace es que la tarjeta SIM no te la cobran. te la descuentan de tu pago. Pero estoy hablando de la tarjeta SIM con la que se retiene la línea telefónica. La tarjeta SIM con la que se retiene la línea telefónica es la que te descuentan del pago. Pero adicionalmente a esto, el equipo que adquieres trae su propia tarjeta SIM con determinado número. En resumen, digamos que yo quiero retener una línea telefónica, que es el 0, 0. Digamos que yo quiero retener esta línea telefónica. Y esta... Y este es el número telefónico de la otra SIM del equipo. Entonces, como ya mencioné, la tarjeta SIM, que te la obsequian porque te descuentan del pago. Esa te la van a incluir. Pero aparte, el equipo trae su propia tarjeta SIM. Esta tarjeta no te sirve. Nada más que la situación es así de sencilla. La persona que me atendió, literalmente, se aventó la puntada de decirme que a la línea telefónica que venía con el equipo, yo le tenía que hacer una recarga de 50 pesos. Tenía que hacer una recarga de 50 pesos. Y ¿saben cuál fue así lo grave de la situación? Me dijo, tienes que hacer una recarga de la tarjeta que trae el equipo, porque si no, no se activa la garantía del equipo. Así de absurdo, me dijo esto. Lo cual es una completa mentira. Cuando tú pagas el costo del equipo, que en este caso fue de 325, la recarga supuesta que se tiene que hacer, vamos a ponerla aquí, hacer recarga de 50 para activar garantía del equipo. Esta recarga que se tiene que hacer supuestamente para activar la garantía, esto es una mentira. En el momento que ustedes adquieren un equipo y pagan el costo del equipo, ya tienen derecho a la garantía del equipo. Eso que se inventan de... es que el equipo viene con un número telefónico y debes hacer una recarga para que se active la línea y se active la garantía del equipo. Eso es una total mentira. Yo en ese momento me quedé así de... ¡Ay, no puedo creer que aquí me esté pasando esto! Entonces le dije... La manera en la que yo reaccioné fue la siguiente. Cuando la señorita me dijo eso, le dije... ¿Cómo crees, mija? ¿A poco sí te crees lo que estás diciendo? Bueno, no, no es cierto. No reaccioné así. Sí me hubiera gustado reaccionar, sí, pero no. Es un tanto de mala educación hacerlo. Lo que yo hice fue decirle... Este... ¿Esa recarga la puedo evitar? Y me dijo, sí. Pero si no acerra la recarga, su equipo se va sin garantía. Dije... ¡Ah! No hay ningún problema. Y todavía, a pesar de que me estaba mintiendo y como ya mencioné y no me voy a cansar de recargar, tienes que recargar 50 pesos de la línea que trae el equipo para que se active la línea del equipo y se active la garantía del equipo. Si no, el equipo pierde la garantía. A pesar de que eso que me dijo es una total mentira, todavía se ofendió y me dijo... Bueno, como usted quiera. Y se hizo la indignada. Y bueno, ya. Finalmente concluyó el trámite y todo. Fui a pagar. Regresé. Me entregaron mi equipo y todo. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? En mi factura que me entregaron, ahí especificaba un año de garantía en el equipo. Entonces, esa fue la prueba definitiva para mí de que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, tengan muchísimo cuidado con este tipo de estafas. En una ocasión asistí... Ayudé a un familiar a comprar un equipo y antes de ir directamente con el proveedor de telecomunicaciones, asistí a una de estas tiendas, de estas cadenas gigantes que existen. No voy a mencionar tampoco el nombre de la tienda. Pero en una situación similar, me dijeron, sí, el equipo... Creo que ese equipo tenía un costo de... 3.500 pesos. Creo que era lo que costaba. Dice, sí, tiene un costo de 3.500 pesos este equipo, pero... Tiene que hacer una recarga de 100 pesos para que se active la línea del equipo. Si no, el equipo pierde la garantía. En ese momento ya había tenido un primer acercamiento con esta situación. Nada más que lo que hice fue que los mandé por allá al carajo y ya llevé a mi familiar a comprar otro lado. Pero bueno, estoy notando entonces que esta es una práctica que se está... ¿Cómo decirlo? Se está expandiendo de manera amplia y es literalmente una estafa. O sea, las personas que te atienden te hacen creer que tienes que recargar, como ya lo mencioné, X cantidad, 50, 100 pesos, para que se active la línea que trae el equipo y se active la garantía del equipo. Y de esta manera obtienen ingresos. Supongo que las personas que te atienden, te venden el equipo y todo, son presionadas por sus superiores. No creo que ellas así de voluntad hagan esto. Ustedes sabrán cómo son las empresas. Pero los invito a que si tienen conocidos familiares, vayan y les cuenten esta información. No es necesario realizar una recarga de la línea que trae el equipo para que se active la garantía del equipo. Eso es una total mentira. Y de hecho, si hacemos cuentas, porque ustedes dirán, no, pues son 50 pesos, ¿de qué te quejas? De hecho, a las personas que estaban atendiendo al lado de donde yo me encontraba, les echaron la misma mentira. El problema fue que ellos se cayeron. Le dijeron, sí, mira, le vamos a entregar su equipo, pero su equipo trae una línea telefónica y usted tiene que hacer una recarga de 100 pesos para activar esa línea telefónica y que se active esa garantía. Por desgracia, pues toda la gente desconoce mucho de estos temas, ¿no? Hay que estar constante investigación y actualizándote y actualizándote. Cada rato surgen nuevas maneras de defender a la gente. Pero vamos a suponer esto. Que engañen a 100 personas Vamos a poner estos son pesos y estas son vamos a ponerlo aquí. 100 pesos y que engañen a 100 personas. ¿De cuánto dinero ya estamos hablando? Con este tipo de prácticas que ya están teniendo las empresas de engañar a la gente de esta manera, con que las personas hagan una recarga de 100 pesos para disqueactivar la línea que trae el equipo que estás comprando y activar así la garantía del equipo, son 100 pesos con 100 personas que engañen y están obteniendo 10,000 pesos. Estos son 10,000 pesos que están obteniendo nada más de 100 personas que fueron engañadas y les cobraron injustamente 100 pesos a través de este tipo de fraude. Entonces, tengan mucho cuidado y en la medida de lo posible informen a sus familiares de esta situación para que no caigan en este tipo de estafas. Y bueno, nos estaremos viendo en una futura ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!